Acá hay tiro libre que va a tomar Nacional. Tengo la sensación, tengo la sensación que si Nacional no afloja lo empata. Tiro libre que va a tomar el tricolor. Está Martínez, está Zavala. Gana el Inter por 1 a 0. Estamos en 43 minutos pero habrá mucho descuento. Le va a pegar Zavala, veremos si busca el arco. Está unos 3, 4 metros fuera del área. Volcado contra el vértice, derecho del área mayor. Será centro tiro al arco. Será tiro al arco, será centro. ¿Qué va a hacer Zavala? Viene el centro. ¡Gol! 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 El de la general Damiani. Bruno Damiani en la primer pelota que toca. Viene el centro desde el costado izquierdo. Tenía la sensación que si Nacional no aflojaba, que si no bajaba los brazos, que se seguía empujando. Lo podía empatar. Viene el centro de Zavala. La puso como con la mano. Y apareció Damiani por el segundo palo. Con un sobarrio golpe de cabeza. Impresionante Bruno Damiani va a buscar por arriba. Se elevó más alto que en todos. Fue más arriba que todos. Le dio con el par y está el derecho. La pelota entró contra el palo derecho. Para la sonrisa del chiquilín. Para que explote en un solo grito el parque central. Para que el grito de gol es la locura de la blanqueada. Recorre las arterias del pueblo tricolor. Nacional. Este es nacional que parece predestinado. Ahora, gol es el valor en esta Copa Libertadores de América. Aparece otra vez. Faltando dos minutos. Esta vez el chiquilín. Esta vez Damiani. Para empatar un partido bravísimo. Un partido bien, bien, bien. De Copa Libertadores de América. Nacional 1. El Inter 1. Apareció Bruno Damiani. Y es un punto que si Nacional lo atesora, lo cuida. Puede significar la clasificación. En la última fecha cuando enfrente al Metropolitano. Nacional no había jugado como para estar perdiendo. Un error le había costado carísimo. En la definición de Patrick. El penal que no se sancionó. La bronca contenida, la rebeldía y la pelota quieta. Como aliada de un Nacional que cambió. A partir de la presencia de Francisco Ginela. La puso suave como la seda. Diego Zavala. Y el bautismo en el Gran Parque Central. De Damiani. De Bruno Damiani. Para cabecear en lo más alto. Y poner el empate que se festeja. De manera enérgica en el Gran Parque Central. Nació el empata. Y creo que está bien. No merecía estar en derrota. Sin él a cambio todo. Y el juego aéreo le dio la igualdad. Al equipo tricolor. Hábitam hacemos la vida más fácil.